El día 14 a las 21 y 20 llaman al 101 e ingresa la llamada en la dependencia de la comisaría de Leone donde manifestaba una persona que venía una moto con dos personas y en forma así, conducía en forma peligrosa para ellos, la entidad física de ellos y la de tercero. Llega el móvil, esta persona a ver el móvil policial identificable, ya ingresando en el pueblo, ya sea Leone, lo empiezan a perseguir a tal punto que toma velocidad la moto para no ser detenido por el móvil y en los recorridos realiza maniobras, aumenta, es decir, lo que es la conducción peligrosa ingresando en contramano en algunas arterias, que también obliga al móvil policial a continuar con la persecución. Bueno, esta persecución se dio por bastantes lugares de la ciudad. Estos chicos, uno, tengo entendido que se cayó de la moto, hubo algunos disparos intimidatorios, hubo algo de esto? Se le dio la voz de alto a través del megáfono, cuestión de que pararan en calle Tedolinda. La moto pierde el control y el que iba atrás, es decir, como acompañante, cae. Cae, es vista por testigo y por la policía y ahí es donde justamente se lo auxilia a este joven que es identificado y se trataría de un menor de edad, de 17 años de edad, oriundo de Marcos Juárez. Bueno, ahí ya la moto sigue su marcha, se toma prioridad la caída del menor, se lo traslada a la comisaría, después es revisado por el médico y bueno, presentaba lesiones debido al golpe que impactó en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!